Y es que la sorpresiva participación de Maffe Walker en la Casa de los Famosos trajo consigo muchísimos comentarios en redes sociales y por supuesto dentro de la Casa de los Famosos. En un inicio se veía como sus compañeros del Team Infierno no estaban de acuerdo con lo que hacía Maffe, por tanto hicieron un complot y la nominaron, pero esto fue derrumbado por el jefe. De un tiempo para acá Maffe ha venido portándose bastante mal, primero haciendo complot con señas galácticas, luego gastando agua y no haciendo caso a las instrucciones del jefe. Lo cierto es que Maffe ahora está en el foco y varias personas están descubriendo cómo es verdaderamente, ya que detrás de su carita noble de su espiritualidad y de sus extraterrestres, obviamente hay una persona, hay un ser humano que no es tan perfecto como parece y dice ser. Varios en redes sociales han llegado a la conclusión de que Maffe Walker más bien sería un poquito asolapada y que le gustaría demostrar algo que no es utilizando su estrategia de los galácticos y haciéndose la que no entiende cuando le conviene y cuando le conviene entiende perfectamente los códigos de cualquiera. En redes sociales ya son varios los comentarios que está recibiendo y ha perdido muchísima credibilidad por su comportamiento egoísta, principalmente por el gasto del agua en un momento de racionamiento y donde el jefe le advirtió varias veces siendo egoísta, no solamente pensando solo en ella y en sus energías, sino que sin pensar en sus demás compañeros y sin pensar en el planeta. Maffe ahora está haciendo blanco de críticas, esta vez se salvó porque Sebastián decidió sacarle la placa de nominados, pero posiblemente esta semana también está nominada y quién sabe si pueda salvarse. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.